DJ Patio Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Que te voy a pegar este bate, que llámelo con Toctum, Guare mate, mata, mate, mate. Cállese. ¿A quién? Ruedes pequeñitos, usted lo soltamos, yo lo tienes chiquito. Le doy de verdad y usted le da cola de mí. Yo le doy pila de lengua y usted pila de besito. Pila de besito, pila de besito, pila de besito. Cuando te mangue este guapo al tí, porque fue a ella que le dio pa' mí. Cuando te mangue este guapo al tí, porque fue a ella que le dio pa' mí. Cuando te mangue este guapo al tí, cuando te mangue este guapo al tí. Cuando te mangue este guapo al tí. DJ P нас, tí, pullándote. Tú crees que soy un palomo, mi pana, así no se brega. Dándole cotorra a mi jeva, así no se brega. Tú crees que soy un palomo, mi pana, así no se brega. Dándole cotorra a mi jeva, así no se brega. Así no se brega, así no se brega. Dándole cotorra a mi jeva, así no se brega. Cuando te mangue te voy a gacha. Y conmigo anda moca, que cuando yo te mangue yo te voy a partir tu boca. Y te voy a de una patada con la sola de mi bote. Te voy a demostrar que esto a mí no me sofoca. Oiga, ponga su crey en otro lado que yo no soy de tacamento. Tú eres un maco con botas y a ti te soltan porque te jevía la boca. Y tu jeva lo chupa porque se que le doy nota. Seguimos. Tú ves que soy un palomo mi pana, así no se brega. Dándole cotorra a mi jeva, así no se brega. Yo se que tu eres un palomo mi pana, así si se brega. Tanta de palomo mi pana, te mangue tu jeva. Tanta de palomo mi pana. Tanta de palomo mi pana. Tanta de palomo mi pana. Personal. Echaré la jefa la que controla a ching塔 en este lado. Gracias por ver el video.